Yo soy Dulce Vanessa Cardón Zapote, tengo 14 años, soy del Valle del Mezquital, soy del pueblo Ñañú. Pues hoy les quiero contar sobre la historia de cómo es que aprendí a hablar la lengua otomí. Tengo una abuelita de casi 80 años, ella no habla la lengua español, ella habla la lengua otomí. Yo fui creciendo, aprendiendo a entenderla, a hablarle, captarle palabras, las cuales pues literalmente yo no entendía. Pero después con el tiempo, conforme pasaba, pues aprendí a captarle palabras, ir desarrollando esa habilidad para hablar. Sé leer igual en libros en otomí, sé más o menos escribirlo. Pero la verdad, ella es la que nos sigue enseñando, es nuestra maestra, se le podría decir. Gracias a Dios la tenemos todavía aquí y es la que sigue enseñando a mis hermanas a hablarlo, a que se les facilite hablar el idioma. Hay palabras que se les complica, sí, porque es apenas el comienzo. Pero pues gracias a mi abuelita estamos aprendiendo todos y seguimos aprendiendo a hablar más la lengua ñaño. Hay veces que me da pena sí hablarlo, pero me estoy dando cuenta que mi mamá tiene razón en que me dice no tengas pena al hablarlo, es un orgullo que tú hables esa lengua, no muchos niños la hablan o no muchos niños hablan sus lenguas indígenas de donde son. Y le digo, sí mamá, yo aprenderé a hablarlo y trataré de perderle el miedo, la pena. Y pues le quiero decir a otros niños de mi edad que por favor no dejen que sus lenguas se pierdan. Al contrario, que crezca, que se generen más las lenguas porque muchos de las lenguas de nuestros pueblos, de donde somos, pues se está perdiendo.